Tú, ¿de qué planeta soy yo? Que se acabó este partido, que no hay tiempo esta, el juez capito Diga a todo el mundo que no sabe nada, que soy un pala que nunca tuvo miel Diga a todo el mundo que cuando te amaba, salí de mi boca, me siento de miel Que si alguna vez tú sales embarazada, fue por obligracia del Ángel Gabriel